Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Este es el tercer capítulo de Undarte y vamos a jugar. Si se cofre, usa la caja así. ¡Ah ya! ¿Qué puedo guardar? Aguante duro, aguante duro. ¡Uf! Una batalla. Smoke Dark, me voltea. ¡No quiero atacarlo! ¡No quiero atacarlo! ¡Uf! Una batalla. ¡Vamos a golpear el hielo! ¡No quiero atacarlo! ¡No quiero atacarlo! ¡Evalúa al público! ¡Rir! ¿Ves? 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 ¿Se equivoca? ¿Ah? ¡Oh! ¡Chuta! 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 ¡No le gusta! A ver, vamos a intentar otra cosa. A actuar. Ahí puedo perdonar. Quédate. Está satisfecho. Perdonar. Vamos por acá, entonces... ¡Ahí está, Sam! Pues, como estaba diciendo sobre un Dine... ¡Oh! Se miran, me miran, se miran, me miran, se miran, se miran, se miran, se miran, se miran, se miran... ¡Ah! ¡Pum! ¡Uy! ¡Uh! ¿Qué tal? Eh, Sam, por Dios, ¿eso es un humano? Eh, de hecho, creo que... ¡Oh! Oye, ¿qué es eso delante de la mosca? ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es un humano! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡San, por fin lo hemos conseguido! Un Dine va a... ¡Voy a ser tan... popular, popular, popular! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, je! Me hablo como esa. Me hablo como Gran Papyrus, ahora, eh. ¡Eh, je! ¡Humano! No pensarás de... no pasarás de esta área. Yo... Gran Papyrus te detendré. Entonces, te capturaré. Se... se te enviará la capital. Entonces, entonces... No sé bien lo que viene después. En cualquier caso, continúa solo si te atreves. ¡Nie, nie, nie! Bueno... Eso se ha ido bien. Tú tranquilo, chaval. Yo te curo a la columna vertebral. ¡Ja, ja! La columna vertebral. ¡Oh! Qué bueno. Acá cae. Cae un párrafo en la caja, del cartón. Observa muy... Bien elaborado un puesto de vigía. ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntar. Apuesto que fue el guardia real tan famoso. No tan... Aún no se va a ir a un famoso. ¡Ja, ja! ¡Ah, otro! ¿Quién eres? A ver, KefKat. Un poco de ahí. A ver, actuar. Mmm... ¿Bobar? Le robas un poco de Icekev. Pero... No resta lo suficientemente de ahí. Lo sabía, ladrón. ¡Oh! 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 ¡Son dos! Dos o dos. Y de bajada. Y de bajada. A ver, Icekev. Asegura que tu gobo siga ahí. Le vamos a ver. Elogiar. Informas a Icekev que tiene un gran sombrero. Envidia. ¿Te fastidia? Ok, ok. ¡Oh! 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 Elogiar. Elogiar. Logres apartar la vista del gobo de Icekev. Parece molesto. ¡Hola! Mi gobo está acá arriba. ¡Ay! No puede ser. Siempre me da esa cosa. Icekev. Revisa el secreto. Que estás mirando a Icekev. Vamos a actuar. Mmm... Vamos a elogiar. Informas a Icekev que tiene un gran gobo. ¿Qué? Mi gobo cubre mis orejas. ¡Oh! Siempre me da esa guagua. Ya morí. ¡Mori! Ah! Icekev. en secreto esté mirando su bobo, vamos a abandonar a ver, huy, escapas, mejor escapó creo, escapó, qué es esto, oh, es eso, se ha movido algo, era mi imaginación, puedo ver cosas que se mueven, si algo sí se ha movido, por ejemplo un humano, me aseguraré que nunca más puedo moverse, a ver, a ver, luego la, luego bloqueé el camino, ¿puedo huir? ah, no puedo huir, luego te bloqueé el camino, oh, bloqueé no tengo nada, actuar, luego acariciar, Dogo está sospechando de tus movimientos, creo que no debemos moverme, no muevas un pelo, oh, ay, 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 si lo muevo no me da, si lo muevo no me da, Dogo parece que no me parece encontrar nada, vamos a actuar, Dogo acariciar, has acariciado a Dogo, ¿qué? he sido tocado, caricia, caricia, oh, caricia, caricia, Dogo has sido acariciado, hago acariciar de nuevo, voy a poder perdonarlo, eh, perdonar, has conseguido nada, cero de experiencia interior, creo que hay que matar a alguien para obtener un poco de dolor, si algo me ha acariciado, algo no se está moviendo, voy a necesitar unos aperitivos para superar esto, hola, hay alguien ahí, no, ah, ah, que bueno, alguien ha estado fumando, fumando aperitivos para perro, ok, si perro está fumado, hola, hay algo importante que debes recordar, mi hermano tiene un ataque muy especial, si ves el ataque azul, no te muevas y no te hará daño, como vimos ahorita, nos dijo que no nos moviera el propio juego, imagina aquí una señal de stop, cuando ves una, te paras, ¿verdad? esa es la señal, son bocas, son, debes imaginar que la señal de stop son azules, simple, ¿verdad? a ver, Char piensa que la señal de stop es azules, ok, tenemos que pelear contra papayos, creo, oh, me deslizó solito, vamos por acá, acá hay algo, oh, ¿qué es esto? hola, soy muñeco nieve, quiero ver el mundo, pero no puedo moverme, si fueras tan amable, viajero, por favor, toma un trozo de mí y llévalo, sí, gracias, buena suerte, me ha conseguido otro trozo, muñeco nieve, ¿cómo me va? me voy a ir al trozo de ti, jaja, tengo un trozo, muñeco nieve, oh, me deslizó, wow, oh, eres muy vago, pasaste la noche echándote una siesta, creo que a eso se le llama dormir, excusas, excusas, oh, 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 el humano ha llegado, mi hermano y yo hemos estado creando algunos puzzlers, pero podré detenerte, creo que este te parecerá bastante intenso, pues verás, esta es el laberinto de electricidad invisible, cuando toques las paredes de este laberinto, este orbe ministrará una descarga, eh, ¿te parece divertido? porque la cantidad de diversión que tengas, creo que será más bien pequeña, vale, ya puedes avanzar, jaja, Sans, ¿qué has hecho? creo que el humano tiene que sujetar el orbe, oh, vale, ok, este tipo es tonto, ¿verdad? soy gente de este humano, pues vale, prueba, increíble, caracoles comidizos, ha resuelto fácilmente el desafío, sin embargo, el siguiente puzzle no será tan fácil, lo he diseñado, mi hermano Sans, seguro que te desconcertará, yo sé que a mí sí, ñe, 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 ese patada es medio idiota, a ver, déjense, oye, gracias, parece que mi hermano se la está pasando bien, por cierto, ¿ha visto que tanta que me ha llevado puesto? lo hicimos hace unas semanas para un festival de mis clases, lo único que se ha puesto de entonces, no para de llevarlo a su propio combate, tío, que, a que mi hermano mola, sí, mola bastante, y ahora debo, oh, es esto, no entiendo por qué no vendo nada, hace el tiempo perfecto para tomar algo frío, o un caliente, y dice, hola, ¿te apetece algo de un heladito?, un aperitivo congelado en la caldera de mi corazón, solo los 15 dólares, ¿sí?, ¿por qué no?, ¿qué hace eso?, ¿es un objeto clave?, tal vez, o no sé, heladito, aperitivo congelado en el corazón, solo los 15 dólares, sí, ya dije ya, ahí tienes, súper genial, heladito, vamos a ver, con caleta C, objeto, heladito, info, heladito, cura que a 15 veces, en vez de un chiste, a ver, a ver, voy a curar un poco el peces, porque no tengo peces, vamos a usar, es genial, he superado 15 veces, bien, perfecto, oh, qué es esto?, oh, se hace chiquita la pelotita, oh, se hace chiquita la pelotita, oh, y ya, ya, fútbol, ah, tengo que ponerle ahí, oh, me deshizo solo ahí, a ver, ahí, oh, se descogió, oh, bueno, a lo justo, a ver, a ver, hola, yo también he pensado vender aperitivos, ¿quieres nieve frita?, solo por 5 dólares, comprar, he dicho 5 de oro, quiere ser 50, comprar, ah, sí, ¿en serio?, ¿crees que te va a dar ese 5 mil, comprar?, 5 mil de oro, es la última facta, comprar, ¿qué?, no entiendes, no entiendes, oye, no te pases nada, yo no tengo nieve, jajaja, sabía, sabía, hay que seguir el chiste, a ver, ¿qué es esto?, hay que tocarla, de él, de ella, evaluación de peligro, olor, olor negro, muñeco de nieve, evaluación blanca, puede ser evaluación amarilla, olor sospechoso, cachorro, evaluación azul, el olor, a valor de morar por el suelo, olor extraño humano, salvación de un rato, el espíritu de toda costa, ok, vamos para acá, y llegamos, humano, oye, sans se teletransporta, que, humano, espero que estés listo para, sans, ¿dónde está el puslet?, está justo ahí en el suelo, créeme, seguro no lo superará, jeje, chico, ¿puedes resolver el puslet?, ¿sabes?, ¿eso no ha hecho nada?, ups, sabía que tendría que haber usado el pusigrama, ¿qué pusigrama?, no puedo creer que hayas dicho eso, en mi opinión, la sopa de letras es más fácil, la, es fácilmente la más difícil, eh, si es cierto, tío, lo que dijo de letras es fácil, no es un hueso tan duro de ver como lo piensas, no, no me lo creo, humano, un hueso de este disputa, ¿cuál es más difícil?, sopa o crucigrama, el crucigrama es más difícil, qué malos hay los dos, los crucigrama son muy fáciles, siempre la misma selección, tan solo ve lleno de la casilla de la letra Z, porque cada vez que me incusigrama, todo lo que puedo hacer es volcar, ñes ñes ñes, jaja, ok, alzames, tío, papayrus, encuentro dificultades en lugares interesantes, ayer se quedó prefecto intentando resolver el horóscopo, ¿serio?, ¿alguien se intenta resolver el horóscopo?, mejor dicho, ¿alguien lee el horóscopo?, yo no, de verdad, uah, que rico, saber que va a tomar un día, Puedo encontrar la manera de comentar el espagueti ¡De lleno de determinación! Un batón me llena de atención de nuevo Guardado, perfecto Vamos a ver En ese microondas de desenchufado Se dice espagueti ¿Qué es esto? Es una nota de papayros Humano, por favor, disfruta este espagueti Poco sabes que el espagueti es una trampa Diseñado para tenerte Estarás muy detenido No deberás comentar de lo que te estás presentando Bublando a fondo una vez más el gran papayros ¡Nyeh, nyeh, nyeh! Ese papayros es un tío Es fenomenal el gran papayros Por el cabo Ah, papayros no era ¿Qué es esto? Laster token Aparece, vamos a actuar a ver Dice que tengo que acariciar Acariciar Ah, tenés a esas tomadas las veces Ya se ha emocionado Jadeo, jadeo, jadeo Ah, está moviendo la colita Uy Uy Oh, cachepito malvado ¡Táma malvado! Ladra Ya puedo perdonarlo Verdad Ah, que leen No, 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 no No, no, no ¿Nunca? ¿Las otakas es un camitón? Ok Se ataque más Vamos a ver qué es esto Ah Acá hay una X Supongo que este es el mapa Y acá hay algo que yo voy a chocar Aquí, 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 aquí ¿No? No, no, aquí Hay un interruptor escondido en la nieve Un clic Oh, ese es el puzzler Te ponen un minimapa Y ya, se desactivó Ahora sí podemos pasar Pasar lento, pero seguro Lento Oh, qué es eso Oh, qué es eso Qué es eso No me digas que era mala ¿Qué es ese olor? ¿De dónde es ese olor? Si tú el olor Identifical Identificate el olor Identificate el olor Me están buscando Me están buscando Oh, dice Mmm Aquí es algo Están Me hace querer eliminar Eliminarte A ti Oh, ok ¿Qué son esos? Dos perros Parejas de perros Te asaltan Oh, se quieren No quiero matarlos No quiero matarlos A drogueza Vamos a Reoler Los perros Te huelen de nuevo Hueles igual Que varo que antes Misterioso olor Mmm ¿Qué es este olor? Oh, 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 oh ¿Cómo pasó eso? Oh, ya está Ya me di cuenta Ya me di cuenta Acá debe terminar Oh, me dio Me dio Me dio Los perros te revalúan Vamos a drogueza Vamos a acariciar la drogueza Logueza sospecha demasiado de color Cuidado con el pep No, alto No la toques Ah, no, no Debo ir por el macho Pero primero Ya está, ahí está, ahí está Eh, todo Debo ir por el macho Primero Debo, ah Voy a dar Te vuelco casi nativo en la nieve Eh, hueles como un cachorro Agaro Eh, llévate Llévate a esposa Digo De las películas Ah, me di, me di Yo mismo me di Oh Pueden que los perros Quieran volarte de nuevo Ah, vamos a olerme de nuevo Vamos a con Dami Re-oler Estas perros te huelen de nuevo Luego Debo evocarte en la arena Hueles mejor Que huele como Eres un cachorro Ay, ay, ay Ya, tengo que primero me volcar Y después que me vuela Ah, ya estoy, ya estoy Vamos cuando vese Vamos a volar Hueles casi en la tierra En la nieve Hueles como un cachorro Tiene cola De uno de los humanos Eh, para tenemos En la cola humana Oh, oh, oh Por aquí no me muevo No me ca- Ah, mierda No me caes si no me muevo No me caes si no me muevo Oh, me moví Los povos creen Que quizás seras un cachorro perdido Vamos con un objeto Un heladito No sé como tú Vamos a comprar Con ese PC Por supuesto Que salimos segundos Subcampeones De Aparpachón Oh, 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 oh Oh, me la comí, me la comí Me la estoy comiendo toda Eh, los povos Que quizás crees un cachorro perdido Actuar Porque esa Vamos a A volar Te provocas en la tierra En la nieve Hueles como un cachorro Claro Patreo Vamos con una columna Tiene un color Cachorro No me cae mi mierda Y ya está Ah, ya Así se hace Así se hace Los povos creen Que quizás es un cachorro perdido Vamos a actuar Con domani Y vamos a violar Los povos ya saben Que hueles bien Que huele como Eres un cachorro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, casi, casi, casi Eh, creen que quizás Eres un cachorro perdido Vamos a Lo besan Vamos a Volar de nuevo A volar Vamos a No, no, no Con dogami Con dogami Vamos a volar a dogami Los povos ya saben Que hueles bien Huele como a Tenemos que seguir la batalla Oh, oh, ya está Quieren que quizás Eres un cachorro perdido Vamos a actuar Con nuveza Y vamos a volar Luego el que se me temo Cuando andan Lo vuelves como cachorro Para no toques A mi perro caliente Se refiere a mí Jajaja Qué buena Oh Oh Las povos creen Que quizás eres un cachorro perdido Con nuveza Con nuveza No puede ser Vamos a A rodar A rodar Te vuelvo el que se nativa En la nieve Hueles como un cachorro Su campeón es el cachorro Por supuesto que salimos Segundo No, 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 no No, no, no Un pese Eh Los povos creen que quizás Es un cachorro perdido Vamos a pedir No puedo pedir Que date Objeto Guante Otro son nieve Te has comido Entonces el nieve El muñeco de nieve Fue comprado Pese Se está llenado Oh, chévere No, no, no es eso Llévate a mi esposa Digo a mis pulgas Oh Ah, huelen Le vueles un cachorro Que estás perdido Vamos a actuar Con nuveza De vuelta Vamos a parar Luego el que hace nativa De la nieve Hueles como un cachorro O Oh Vamos a acariciar Espero que Te tenemos que apreciar Vamos con nuveza Acariciar Acariciar a nuveza Wow, acariciado Oh, eh A ver Uh Creo que me queda Quien me cae Eh, crees que Quien se ha hecho Pero vamos con nuveza Vamos a acariciar Acariciar a nuveza Un perro que acaricia Perros Increíble Ahí Me queda ahí No me toca No me afecta No me toca No me toca Ese es el truco Creo Las mentes Las papas Han sido expandidas Oh, ya, ya, ya Pero nada Bien Nos perdonemos Si era del 40 de oro Los papas Podían acariciar A otros papas Si no se ha abierto Un mundo diferente Gracias Cachorro extraño Bueno Creo que con eso Podemos guardar ¿Verdad? Vamos guardar Porque me quiero seguir avanzando Sabes que el batón Algún día Podrá encontrar La manera de calentar Es que te llena De determinación Salvar Ya, bueno De Chocoacal Dejamos muchas gracias Por el video Me trae un like Y además Y suscríbase Si no lo han hecho Totalmente gratis Y hasta luego